Amigos del Trobar, muy buenas tardes. Los saluda Aldo Juliano Campo, rey de reyes de la Troba y creador del Trobar y de Cultura Troba. Hoy quiero compartir con ustedes esta décima de oro que está fresquita. Ocurrió en el mes pasado, el mes de septiembre. Para los que vean el video, muchos años después, estamos hablando del año 2019, en Oralitura, Habana. Y allí se realizaron muchos eventos de tipo académico y también de tipo cultural. Uno de ellos era dedicado al Quijote. Era una especie de representación que hacían los decimeros de los personajes del Quijote. Algo similar a lo que en Medellín hicieron Leonardo Jiménez y Germán Carvajal en el teatrico cuando hacían la literatura trovada, que era representar libros o cuentos, pero trovando. Pues esto lo hicieron en La Habana a modo de décima. Y cuando ya estaban en la parte donde el Quijote muere, empezaron a ser unas décimas escalofriantemente bellísimas. Una de ellas es esta de Reyber Nodal, un gran poeta cubano joven de la nueva generación de los decimeros que mantienen viva esta gran tradición en Cuba. Disfrútenla. Oh Quijote, qué importante lo que tengo que decir. Tú no te puedes morir. Tienes que vivir bastante. ¿No me ves? Soy Rocinante. Soy tu caballo Huesú. El mismo que nunca pudo decirte en plena confianza lo que pesaban la lajeza, la armadura y el escudo. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!